Para la parte final de curiosidades tenemos a Germán Jiménez, un ingeniero químico que hace del plástico combustible y está aquí con nosotros Germán. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Me gustaría empezar hablando un poco de su historia, de qué es lo que hace ahorita. Yo soy profesor en la Universidad de Costa Rica, pero también trabajé por 17 años en la compañía Intel, aquí también en Costa Rica. Y hace más o menos cuatro años, cuatro años y medio, un amigo también ingeniero químico me contó acerca de un señor que está haciendo biodiesel en San Carlos y que no tiene ningún background o ninguna educación formal en química. Entonces yo me sentí que no estaba sacándole suficiente provecho a mi grado de ingeniero químico y me dediqué los siguientes días a encontrar alguna fuente alternativa de combustible, investigando en internet, que es una herramienta tan maravillosa. Y entonces, después de alrededor de dos semanas, me encontré una tesis de doctorado de un muchacho en Nueva Zelanda, donde describía todos los detalles físico-químicos de cómo convertir el plástico desecho en combustible. Describía que la energía que se necesitaba era muy baja para hacer la transformación y que deberíamos estarlo haciendo. Entonces, desde ese momento, mi amigo y yo, que seguimos siendo socios, estamos ahora desarrollando equipos, desarrollando procesos para lograr convertir la mayor cantidad de plásticos en, precisamente, combustibles alternativos. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo convierte el plástico en combustible? ¿Verdad? De una manera fácil de entender para todos. Correcto, correcto. El proceso en lo que consiste es en calentar el plástico a una temperatura bastante alta en una condición completamente sin aire, sin oxígeno. Entonces, hay que cumplir entonces con dos características. Una temperatura de hasta 500 grados centígrados y que el plástico esté completamente sin oxígeno y en esas condiciones ese material se transforma, no se quema, ¿verdad? Porque no hay oxígeno, no se quema. Entonces, se transforma en gasolina, diésel, búnker y un poco de carbón e incluso gas propano y metano. Entonces, básicamente, de un kilogramo de plástico, usted obtiene un kilogramo de combustibles alternativos, tipo, de todos los tipos que le acabo de mencionar. Ah, ok. ¿Y después cómo separarlos? Correcto. Esa es la otra parte del proceso. Nosotros, hay varias formas de separarlo. Cuando es, por ejemplo, separar de gas y líquido, como decir el propano de la gasolina, pues es muy sencillo porque usted, digamos, en un lado enfría la gasolina y el gas no se enfría, entonces simplemente lo separa. Pero para separar gasolina, diésel y búnker, usted necesita hacer un proceso que se llama destilación. Nosotros tenemos también una torre de destilación que también desarrollamos y fabricamos aquí en Costa Rica y gracias a eso podemos separar los tres tipos de materiales. Ahora, por la naturaleza, que el plástico viene del petróleo, al igual que la gasolina, entonces químicamente son exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos que el rango de temperaturas dentro de la destilación sea el mismo que el de las gasolinas para poder tener un producto 100% compatible. ¿Y cómo piensan hacer para recolectar el plástico en Costa Rica? Viera que nosotros tenemos varias fuentes de plástico. Entonces, la fuente que está más sencilla es el plástico industrial porque hay muchas industrias que precisamente tienen la responsabilidad social y ya recolectan ese plástico y muchas veces no saben qué hacer con ese plástico y están dispuestos a dárnoslo a nosotros. El segundo es los plásticos de agricultura que también lo recolectan y normalmente lo entierran o lo queman y ese plástico también está ahí recolectado. Esos son tal vez como los menos complicados. Lo que tal vez requiere un poco más de esfuerzo son los que tienen que ver con la población en general porque ahí sí tenemos que involucrar a los recicladores e involucrar a los recicladores implica dar un ingreso para que ellos a cambio nos provean de un poco de plástico. Ese es parte del impacto social que nosotros queremos tener, pagar un poco de dinero por ese plástico. Ok, sí, sí, porque es un trabajo complicado, ¿verdad? Correcto. De colectar todo el plástico que hay en el país, es difícil. Y bueno, es un trabajo, es un emprendimiento que tienen ustedes y entonces tengo entendido que se ganó un premio y todo por haber hecho del plástico combustible. Correcto. Unilever facilitó un concurso a nivel de Centroamérica que le pusieron como nombre SOLA. Ese concurso involucró a 300 emprendedores de toda la región con emprendimientos magníficos que venían desde una idea hasta proyectos que ya están con ventas bastante grandes y seleccionaron de esos 300 proyectos de toda Centroamérica a 20 personas que fueron, fuimos a un entrenamiento en Antigua, Guatemala, durante una semana. Ese entrenamiento nos lo facilitó Alterna, igual con la presencia del personal de Unilever, es decir, Unilever nos acompañó en todo momento en este proyecto y de esos 20 emprendedores que tuvimos una magnífica sesión, verdaderamente fue algo maravilloso y después de eso hicieron otra selección y de ahí salí favorecido con un premio de 15 mil euros que equivalen a 17 mil dólares más o menos y eso lo vamos a utilizar nosotros para crecer nuestro emprendimiento. Pero esa es solamente la mitad del beneficio. La otra mitad es que Unilever está haciendo lo posible por incorporarnos en su cadena de valor. Ellos lo que están haciendo es que nos van a comprar parte del combustible que procesamos para utilizarlo dentro de su proceso y eso nos abre las puertas para nosotros crecer no solamente con el capital semilla, sino con un cliente de un tamaño muy, muy importante. Entonces, ese acompañamiento es único. Entonces, con este apoyo que está recibiendo ahorita, ¿cuánta gasolina cree que pueda hacer? Digamos, con Unilever solamente, solamente con Unilever como cliente son alrededor de 70 mil kilos por mes que vamos a poder eliminar de plástico porque ese plástico una vez convertido en combustible y lo que hizo fue sustituir el petróleo que nosotros importamos y entonces ese plástico desapareció, deja de contar con ese plástico. Entonces, ese es un comienzo. La idea de nosotros es llegar a un nivel donde podamos por lo menos procesar un 20% del plástico desecho, no solo del país, de toda Centroamérica. O sea, a nosotros nos gustaría estar presentes en todos los países de Centroamérica para eventualmente hacer un cambio y evitar que ese plástico llegue a nuestro medio ambiente. Claro, bueno, un trabajo increíble de seguir adelante, ojalá que logren de verdad salir de las fronteras de Costa Rica y llegar a toda la región y si se les da, todavía más para abajo y para arriba, ¿verdad? Para todo lado, porque esto es, es un, es, la humanidad tiene que empezar a hacer un cambio, ¿verdad? La sociedad, porque el planeta necesita la ayuda de todos y esto es una iniciativa increíble. Increíble, muchísimas gracias. Muchas gracias, perfecto, perfecto, gracias. Bueno, y así llegamos al final del programa Curiosidades, espero que lo hayan pasado súper bien con todos estos temas interesantes, innovadores y nos vemos en una próxima edición. Recuerden que todos los programas los pueden encontrar en Facebook y en YouTube y estas entrevistas tan interesantes también, todas las vamos a estar subiendo a nuestras plataformas. Nos vemos en una próxima edición.